Vacunación gratuita para perros y gatos en CDMX La Ciudad de México ha lanzado una campaña de vacunación gratuita para proteger a perros y gatos contra la rabia. La Secretaría de Salud, CEDESA, anunció la aplicación de 405 mil dosis de vacunas y lo mejor es que son completamente gratis. Así que si es la primera vez que vas a vacunar a tu mascota, esta es una excelente oportunidad. La jornada de vacunación se llevará a cabo del 22 al 28 de septiembre en más de 232 puestos de vacunación fijos y semifijos en la CDMX. La rabia es una enfermedad viral que afecta mamíferos, incluidos los humanos. El 99% de los casos en humanos provienen de perros infectados. Durante esta campaña, es importante mencionar que la CEDESA solo aplicará la vacuna antirrábica canina y felina. No se ofrecerán otros tratamientos como desparasitación o vitaminas, así que si necesitas otros servicios, tendrás que acudir por separado. Esta vacuna es segura incluso para hembras lactantes o gestantes. Gracias a campañas como esta, desde 2011 no se han registrado casos de rabia en perros en el Estado de México. ¿Tienes o conoces alguna mascota que lo necesite?